Define una estrategia que esté claramente enfocada a vuestros objetivos profesionales, lo que hemos visto. El contenido es la base de tu estrategia y genera expertise. Ahí tenemos el blog. Use eficazmente los contactos valorando la calidad sobre la cantidad. Siempre. Sé constante. Esto es para toda la vida. No es para tres días, tres años. Esto es para toda la vida. Monitoriza día a día lo que dices de ti. ¿Qué están diciendo y dónde? Hay distintas herramientas que os pueden ayudar a monitorizar absolutamente todo. Sé humano y cercano. No caigamos en ser robots en Internet, donde al final la parte humana es la que más vale. Yo soy un defensor del karma 2.0. Da diez veces más de lo que espera recibir. Porque normalmente estamos acostumbrados al contrario. No, no, yo no doy nada hasta que a mí me den. No. Da diez veces más de lo que espera recibir y verás como en el largo plazo recibe diez veces más de lo que has dado. Mantente a día y adáptate rápido a los cambios, como dijimos ayer. Mide y analiza todo de tu estrategia. Mucho cuidado con el ego, grande. Oh my God. No hables bien de ti, provoca que otros lo hagan. Esto al final es como bien decía de nuestro compañero la diferencia entre publicidad y relaciones públicas, ¿no? Haz que otros saben bien de ti. La gente no quiere saber lo maravilloso que eres. Quiere saber cómo puedes ser útil a los demás. Y solo será reconocido como experto cuando otros expertos digan que lo eres. Lógralo y todo lo demás vendrá casi por sí solo. Que no es fácil, no lo es, pero es posible. Es difícil, pero es posible. Y ahora sí, lo que hay que hacer es pasar a la acción. Ya tenemos todo esto hecho. ¿Qué hacemos? Cosas raras. ¿Habéis que hablar de esto, Micaíno?